¿Qué pasa con Desinfecciones? En esta desinfección y de verdad que a la ciudadanía le agradecemos todo, todo el apoyo que puedan darnos en la zona sur. No salga si no es necesario, utilice un tapabocas o póngalo doble. Igualmente, el distanciamiento social, lavarse las manos y cargar siempre alcohol o gel para desinfectarse, sobre todo el distanciamiento social.